Empezamos el programa contándoles que, lamentablemente, hace algunos días en la ciudad de Suyana, la región de Piura, el crimen de tres jóvenes profesionales conmocionó al norte y al país entero. Los responsables serían, según las primeras investigaciones, delincuentes vinculados al delito de la extorsión, un hecho que ha generado indignación en la población y una reacción de nuestras fuerzas del orden. Veamos lo ocurrido y de inmediato nos vamos hasta Suyana. Una ola de criminalidad viene azotando Suyana. Estamos asustados ya de tanta maldad. En total tenemos fallecidos, un total de 79 personas, pero la mayor parte ha sido Suyana. Nosotros venimos acá con una población que ya está en la reacción, que 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 está en la reacción. La extorsión, el sicariato y el cobro de cupos a diario mantienen el sobresalto a la población. Muy impactante, pues, una tristeza, ¿no?, que ahora estén matando hasta los ingenieros. Efectivamente, las extorsiones provienen de un lugar. La mayoría de casos, casi más del 70% proviene de los penales. Personas, al margen de la ley, que vienen detonando explosivos en las viviendas, en los domicilios, para poder recibir algún dinero ilícito. Una semana trágica para tres familias, pues tres jóvenes fallecieron, producto de la delincuencia y criminalidad que se vive día a día en esta parte del norte del país. Profesionales e inocentes convertidos en víctimas. Suyana se casó. Suyana se casó. Y el pueblo se va a casar. Suyana se casó y nadie da la cara. Cuando hay trabajo, trabajamos. Cuando no hay trabajo, no se trabaja. Si consiguen trabajito, mi serena. Mira cómo lo había hecho ahorita, los terminales. ¿Qué cargo ocupaba ahí la obra? Es ayudante. Tres jóvenes con varios proyectos en futuro. Vidas que se vieron truncadas por desalmados sicarios que buscaban cobrar fuertes sumas de dinero para dejarlos trabajar. Oye, prenda, p***, prenda, oye. Oye, monto, salsa monto, por favor. Cupa monto. Cuatro, que monto, ronquito. Ya llame, ingeniero, ya llame, ya llame, ya llame. Cupa monto, por favor. ¿Cómo mandaron balardito? Esta muerte ha sido por cupos, oiga, ha habido un despido masivo de 31 personas y dentro de ellas personales del sindicato que han tomado venganza a nuestro pobre joven. El último 6 de septiembre, dos ingenieros civiles, Fabián Nima Cabrera y Kevin Palacio Zapata, fueron asesinados en el centro poblado de Samanchico, en el distrito de Marcabelica. El hecho ocurrió cuando se dirigían a su centro de trabajo a bordo de una motocicleta, cuando fueron interceptados por asesinos a sueldo. Dispararon a quemarropa. Sus muertes fueron instantáneas. Fabián y Kevin trabajaban en la obra de construcción del Colegio Francisco Bolognesi, y según la policía, les habrían solicitado cupos a cambio de continuar con sus labores. Vivimos aterrorizados frente a esta ola de crímenes, y no sabemos qué podría pasar mañana más tarde con el resto de nuestra dependencia, nuestra generación. Pero solo unas horas después, otra muerte más conmocionó a la ciudad y al país entero. Una joven topógrafa con solo 24 años fue la tercera víctima de la inseguridad el mismo día. ¡Ya llamé, ingeniero! ¡Ya llamé! ¡Ya llamé! ¡Ya llamé! ¡Ya llamé! ¡Cupa moto, por favor! ¡Ya llamé! ¡Ya llamé! ¡Ya llamé! ¡Ya llamé! ¡Ya llamé! ¡Mamá! ¡Ya me tiene que ver! Ana Elizabeth Yarlequerisco se trasladaba a la obra de Villa Primavera y Ramiro Priallé, cuando un grupo de sicarios la atacó vilmente junto a su compañero. Según las investigaciones, su acompañante que sobrevivió habría sido el blanco principal, pero en esta guerra por cupos fue la técnica en topografía quien recibió un impacto de bala en la cabeza. Muy lamentable la pérdida de nuestra pariente, la señorita Ana Lizbeth, cobardemente ha sido asesinada. Una chica con mucha desesperación de salir adelante ha logrado por ahí escalar y recién haciendo sus cinco meses de práctica en la ingeniería civil, en la construcción civil, entonces le ha pasado este suceso que nos lamenta muchísimo. Tres homicidios que indignaron a toda la población, personas cansadas por la falta de seguridad y de vivir a merced de la delincuencia. Yo venía a protestar porque yo soy madre y no me gustaría que mañana más tarde me digan tu hijo lo mataron, o sea por solidaridad, por amor al prójimo, tenemos que salir a protestar, todo su llana. Alzaron sus voces para decir basta, para exigir justicia y paz. Para su llana. A ti te matan a tu única hija, ¿qué esperas? La vida se le apagó para él. Y debemos nosotros ponernos la mano al pecho que la próxima podemos ser la víctima nosotros. Estamos muy, muy conmocionados con toda la situación, nos da pena como mencionaban ver a su llana desangrarse. Y es hora de alzar la voz, hay que alzar la voz, hay que decir su llana tiene gente que de verdad lucha. Afortunadamente fueron escuchados por las autoridades y un contingente policial llegó a la región para poner orden y control. En el primer operativo, en el primer operativo hemos detenido a 22 personas, un kilo de droga y cinco armamentos de fuego y dos armas no letales. Hemos tenido una captura muy importante en la tarde de una banda delincuencial, también con tres armamentos. Y posiblemente, y posiblemente estamos haciendo las homologaciones porque este delincuente que ha sido capturado sería uno de los autores de un abogado que ha sido victimado también ahí en Cielo. Respuestas clamadas a gritos por los lugareños. Se les incautó, lo que pueden ustedes apreciar acá, dos explosivos, un mecha y un mensaje que le han dado para que, obligando a la persona, a la ciudadana, de su llana, para entregar una cierta cantidad de dinero. Hechos que no pasaron desapercibidos ante la población, pues ellos optaron también por hacer justicia con sus propias manos. Artos de la reincidencia delictiva, vecinos lincharon a un delincuente acusado de robar a una joven. El presunto ladrón, identificado como Aldair Girón, junto a otro cómplice que escapó, habrían utilizado un arma de fuego para amedrentar a su víctima. Tras escuchar un disparo, los vecinos salieron de sus casas y atraparon a uno de los malhechores. Cansados de los robos, lincharon al sujeto e incendiaron su mototaxi. Poco después, llegó la policía y serenos del distrito para trasladar al malhechor a la comisaría del sector. Ahora se espera una respuesta efectiva. Trabajos de inteligencia, operativos y capturas, para encontrar a los responsables de estas muertes y ponerle fin a esta ola de criminalidad que aqueja a miles de habitantes. Es lamentable lo que ha pasado con estos tres jóvenes profesionales en la ciudad de Suyana, en la región de Piura. Pero como hemos visto en la nota, las autoridades ya tomaron cartas en el asunto.